Tres hábitos que cambiaron mi vida, primero de todo, vos sabés, nací en Argentina y me vine acá, Estados Unidos, pero el principal hábito que fue lo que me hizo cambiar fue tener confianza en mí mismo. Y al venir de un país como Argentina, acá a Estados Unidos, había siempre algo que te sentís como víctima, que te sentís que estás en desventaja con mucha otra gente. Creo que uno de los mejores hábitos que tuve fue tratar de eliminar eso, tratar de no ser víctima nunca más y empezar a asumir qué ventajas tengo y qué desventajas tengo. Pero en ese estudiar las ventajas y las desventajas es donde tienes que afirmar, donde tienes que trabajar en tu confianza. Tu confianza no te la da nadie. Y hay algo que aprendí, que nadie viene y te dice, bueno, de ahora en más, vos tenés que tener confianza en vos mismo. Nadie viene y te dice, después que esto vos vas a tener confianza. La confianza tiene que nacer de vos y tenés que apoyarte en el buen trabajo. Tenés que apoyarte en el sacrificio que estás poniendo en cada cosa. Tenés que apoyarte en cada una de esas cosas que te hacen decir, bueno, esto es lo mejor que puede hacer. Si requiere más, bueno, esto no es para mí. Tener esa tranquilidad de decir, este es el máximo esfuerzo. Levantarme temprano, cuando estaba en Inglaterra, me levantaba a las cuatro y media de la mañana para estudiar inglés, para después poder ir a clase, porque una cosa es estudiar inglés, otra cosa es estudiar en inglés. Entonces, requería ese extra tiempo para estudiar inglés, para entender esas palabras. Yo escribía todo, grababa y después de grabar toda la clase, la escribía, la traducía. Entonces, eso te daba. Y claro, claro que muchas veces me creía víctima, porque veía como otra gente de una hora y una hora y media, en media hora estudiaban eso. Yo necesitaba una hora más para escucharlo de nuevo, para anotar todas esas palabras, entender el texto. Y claro, me llevaba lo que a una gente de 20 minutos me llevaban dos horas, ¿no? Pero no me creí víctima. Me di cuenta de que eso no debía ser un motivo por el cual creerme víctima. Eso fue importantísimo. Y yo creo que vos tenés que hacerlo. Nunca asistes en una relación abusiva, asistes en una relación donde tenés desventajas. Esas desventajas tenemos que trabajar forma tal de que podamos tener algo de ventaja en esas desventajas. El segundo hábito que considero que fue muy fuerte para mí fue el hábito de prepararme. Esa desventaja me hizo a mí estudiar y darme cuenta de que me tengo que preparar, me tengo que preparar. Y fue algo en negociación. Puedes bajar acá la hoja. Estas 10 preguntas las he utilizado siempre. Y estas 10 preguntas me han dado la visión, me ha dado la habilidad de poder ver otras cosas que otra gente. Mis socios y gente con la que trabajaba y gente para la cual yo trabajaba, no lo habían visto. No lo habían visto. ¿Por qué? Porque no se preparaban prepararse, prepararse. Ese es mi dilema, ¿no? De trabajar, de ver y prepararme. Ver, repasarlo una vez más. Estudiar y no darme por vencido. Entonces, eso sí te lo recomiendo. Prepárate, prepárate para toda discusión. Prepárate para charlar. Tómate un descanso con vos mismo. Andate a un café, andate a un lado y tomate una reunión con vos mismo. Media hora, una hora. Y escuchá, escribí, escucháte a vos mismo pensar las cosas. Yo creo que es una de las cosas que más me ha ayudado a lograr éxito. Me ha ayudado a darme cuenta hacia dónde voy, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero. También la preparación a fin de año. ¿A quién me refiero? Todos los años para fin de año. Hago un análisis de las cosas que yo me había planteado y de lo que sucedió. Las cosas que logré y las cosas que no logré. Las cosas que tienen que ponerse para el año que viene porque las quiero lograr. Las cosas, por algún motivo, no logré esto. ¿Y cuál fue el motivo? Analizarlo y ver si realmente quiero lograr esto, ¿no? Porque muchas veces tenemos un montón de ideas que las tenemos porque las escribimos. Al momento suenan buenas, pero cuando uno está en la práctica uno se da cuenta que no quiero hacer eso. No me interesa. Entonces uno empieza a darse cuenta que en la práctica no lo vamos a hacer. Por eso siempre prepárate, prepárate, estudia, trabaja. La preparación también requiere ese análisis, qué fue bien, qué es lo que me fue bien y qué es lo que me fue mal en cada negociación a final de año, a final del mes, para analizar cómo va a ser el próximo mes, cómo va a ser el próximo año, cómo va a ser mañana, qué vas a hacer mañana. Y si uno puede tener ese análisis, si uno puede trabajar, no solo en la preparación, pero evaluar la preparación, es cuando uno empieza a lograr la maestría. Esa maestría de que te da más tranquilidad y uno se prepara, se prepara, se prepara y de golpe vas a empezar a tener más confianza. Puedes decir, por lo menos, entonces ahí viene, de golpe no te vas a sentir víctima, te vas a dar cuenta de que vas a ser el resultado de lo que te has preparado. La preparación te ayuda a que sigas un proceso. Muchos de nosotros no seguimos procesos, sino que lo que estamos haciendo es focalizarnos en el resultado y eso te da ansiedad. Eso no te deja visionar, no te deja trabajar, no te deja ver. Lo que sí te deja ver es esto, es sí entender y parecen simples. Y mucha otra gente habla de esos hábitos espectaculares. Yo te digo, estos hábitos son simples, pero son muy poderosos. Probálos, te vas a dar cuenta de cómo Mindful, un montón de otras cosas vienen gracias a eso. La confianza en vos mismo no permitas a nadie que te diga, vos podés tener confianza en vos mismo. Hoy en día, vos sos la persona indicada para decirte a vos mismo. Y la preparación en todo, ese hábito de preparación, prepárate, prepárate. Y el tercero es bárbaro. El tercero te vas a dar cuenta que con el tercero nos apoyamos de todos los otros. Y son hábitos que no solo en la negociación, no solo como ejecutivos, no solo como seres humanos, sino como una persona integral tenemos que llevarlos a cabo. Tercero es, agradece lo que tenés. Y yo sé que hay gente que tiene mucho más que yo. Hay gente que logró cosas que a mí encantaría poder estarlas logrando ahora, pero no la tengo. Entonces, tengo que analizar y tengo que sí ser sincero de que he logrado esto y tengo que estar contento por lo que he logrado. Yo me doy cuenta que cuando festejo, cuando celebro las cosas que yo ya he logrado, me da energía. Me da energía para visualizar, para prepararme mejor en las otras cosas. Y esa preparación me hace alejarme de ser una víctima y me hace darme cuenta de que tengo confianza en mí mismo, que si sigo preparando, que sigo luchando, voy a poder obtener lo que realmente quiero. O lo que mi empresa quiere, lo que mi familia quiere. Fundamental que siempre estemos agradeciendo. Agradeciendo a la mañana, antes de ir al gimnasio. Agradecer que es un día más. Que estamos despiertos. Que podemos levantarnos. Imagínense, si yo te digo, si no me pagas un millón de dólares, no te vas a levantar. Por un millón de dólares, no vas a poder levantarte mañana. Entonces, vas a tratar de, aunque sea endeudarte o no. Entonces, fíjate, o si yo te digo, bueno, dos millones de dólares. Y bueno, vas a tratar de conseguir dos millones. ¿O no? No sé cómo, no sé. Y si te digo hasta diez millones. O sea, que imagínate lo importante que es el día de mañana. Que estás dispuesto a dar cualquier cosa, endeudar cualquier cosa para seguir viviendo. Eso es lo que tenemos que agradecer. Eso es lo que tenemos que valorar. Darnos cuenta de que mañana es un gran día. Y mañana vamos a estar, vamos a estar, vamos a prepararnos para mañana. Vamos a luchar, vamos a darnos cuenta de que no somos víctimas. Y que vamos a trabajar con esa confianza y vamos a utilizarla para lo mejor de nuestro día. Y ir avanzando de a poco. Pero ir avanzando en un proceso. No, no hagas nada si no tienes un proceso, si no ves. No, no te embarques por resultado. Una cosa que me pasó a mí, me embarqué por el resultado de escuchar de que en tres meses puedes aprender inglés. Y yo, claro, creía que en tres meses iba a aprender inglés. Y me fui a Inglaterra. Me fui a Inglaterra a aprender inglés en tres meses. Y después quería hacer mi máster. Eso es imposible. Me llevo un año. De tres meses se extendió a un año. Imagínate. Frustrado. Desesperado. Y bueno. Pero después tuve que trabajar como camarero. Tuve que hacer. Tuve que hacer un montón de cosas. Los ahorros se me habían acabado. Tuve que hacer un montón de cosas para seguir luchando. Para obtener mi máster. Ese máster que quería hacer. Tuve que posponerlo para poder tomar clases. Para tomar esto. Pero bueno. La determinación estaba. Ese meta estaba. Me preparaba. Pero no me he dado cuenta. Había cosas que no las conocía. Que no las sabía. Y muchas veces algo que aprendí. Que el obstáculo es parte del camino. No hay camino sin obstáculos. Pero no hay obstáculos que no estén en un camino. Y es parte del camino. Entonces tenemos que ver. Y tenemos que ir hacia él. Y el obstáculo es parte. Y tenemos que seguir. Tenemos que avanzar. Porque eso es lo mejor. Entonces. Si de todos los hábitos. De levantarte temprano. Y esto. Toda la gente habla de todos esos hábitos. De la cabeza. De esto. De lo otro. Yo te digo. Yo quiero ser claro. Concreto. Quiero compartirte mi vida. Fue agradecer. Agradecer que podía estar en Inglaterra. Agradecer que me fui de Argentina. A los meses de Balbo. O sea que no tenía ganas de volver. Porque devaluó extraordinariamente. O sea que. A muchos dicen. Fue suerte. Otros dicen. Bueno. Lo planee. La vi. Yo sabía que iba a haber algo de devaluación. Pero no tanto. Pero bueno. Esas cosas que son. La preparación. 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 Y nunca. Nunca te creas una víctima. Por eso te invito. A que veas otro video nuestro. Y que fundamentalmente. Escribas acá. Decime. ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que te llevas de este video? Y veamos otro video. Porque. La necesidad que todos tenemos. Es de saber. Manejar conflictos. Saber negociar mejor. Eso es. Importantísimo. Para todo momento. De nuestra vida. Te invito. A que veamos ya mismo. Otro video. ¿Para qué? Para seguir aprendiendo. De este gran proceso. Que es. El proceso de integrarnos. El proceso de trabajar. Con otra gente. El proceso de compartir. Nuestras ideas. Y que podamos ser. Más exitosos. Vamos ya mismo. Suposo. Vamos ya mismo. Vamos ya mismo. ¡Gracias!